Jesús me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Jesús me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Jesús me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Jesús me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Jesús me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Jesús me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Jesús me invitó a su banquete, su signo sobre mí es amor. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos queridos hermanos a este primer domingo del mes de junio, en el que celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, la fiesta de Corpus Christi, fiesta de la Eucaristía. Señor, pues, pidamos, dando gracias a lo que nos permiten unirnos y recibir la palabra como alimento, y también lo que nos llevan la Eucaristía a los enfermos o a los sitios donde nos podemos encontrar en medio de esta pandemia, para que esta oración se multiplique, así mucho más allá, uniéndonos las intenciones de todos. Y por eso, pues, estamos pidiendo al Señor que perdone nuestra falta. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por la vida de los hombres, Cristo, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas en representación de las doce tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió, Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciéndole, Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que los impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte, hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Pastor, pan verdadero, apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo. Todo lo puedes y sabes, Pastor de ovejas divino. Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. Nadie viene a mí, nadie viene a mí, si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. Yo le resucitaré. En el día. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús, sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, celebramos hoy una de las fiestas más bellas del calendario litúrgico. Fiesta tardía en el calendario porque surge esa ya a partir del año 1000, cuando hay una serie de dudas sobre la Eucaristía en varias de las comunidades, sobre todo en el centro de Europa. ¿Y por qué? Porque el sacramento de la Eucaristía es el único sacramento que es permanente, que permanece después de la consagración que se hace. Se conserva en el sagrario para llevar el viático a los enfermos, se conserva allí para que podamos también hacer esas procesiones con el Santísimo. Pero siempre surge la duda, ¿para qué voy a creer yo en ese pedacito de pan que está allí como si fuera una especie de amuleto? No. Pensemos que en la vida los gestos nos llevan mucho más allá de las cosas. Así como el tener uno en su cartera la foto de un ser querido, pues eso tiene un valor, tiene un sentido, tiene una fuerza que nos da. Bueno, descubrir el sentido profundo de la Eucaristía en nosotros que se nos puede convertir en rutina. Por eso se multiplica de muchas formas esa institución de la Eucaristía a la que nos hace referencia someramente el Evangelio de hoy. Porque lo que celebramos el Jueves Santo, pues se prolonga, diríamos, en el tiempo. Recordemos que antes esta fiesta no se celebraba en domingo como hoy, sino este jueves pasado, porque era día en el que no había trabajo, era día de azueto. Los calendarios pues van cambiando y por eso se traslada en la mayor parte del mundo a este domingo. Recordemos aquella frasecita que aprendimos también en el Catecismo hace mucho, tres jueves hay en el año que causan admiración. Jueves Santo, Corpus Christi y Jueves de la Ascensión. Y que se prolonga entre nosotros con esas procesiones tan bellas y hermosas que aún en este tiempo de pandemia, pues se dificulta un poco más. Pero que la creatividad de nuestras comunidades hace que llegue también. Y junto con ese pan, el pan que alimenta nuestro espíritu, está ese otro pan que gracias a Dios con tanta generosidad, en medio de la escasez de tantas cosas, se sigue dando entre nosotros. Para llevar un bocado de pan para una bolsa de comida, para una olla solidaria, para esa atención a gente que está sola y no tiene, es ese granito de arena del sentido más profundo de la caridad cristiana. Se multiplica más allá, es sacar algo de nosotros mismos. La maternidad tiene un enorme valor, ¿por qué? Porque la madre que da la vida es jugándose de la de ella y es sacando parte de lo que es su propia sangre, lo que es su propio ser. Solo lo que nos arranca algo de nosotros mismos es a lo que le damos valor. No de lo que nos sobra, no de lo que no queremos, no de lo que nos fastidia, sino que es el descubrir que hacer la vida y hacerla crecer en el otro y que es una exigencia en medio de esta pandemia. Hay muchas maneras que tenemos que llevar adelante. El buscar cómo vacunarnos no es por un privilegio, sino para que tengamos vida para poder darle a las demás en el trabajo, en el estudio, en cualquier ocupación que tengamos. Por eso que esta festividad del Corpus Christi anime en todos y cada uno de nosotros el sentido real de esa fe que hemos recibido y que al hacerle alimento nuestro es para que ese alimento surja de nosotros con toda la fuerza y con todo el vigor en las muchas maneras como podemos servir y ayudar a nuestro prójimo. Nuestras intenciones pues que crezca en nosotros ese protagonismo de ser ciudadanos y de ser creyentes que no somos garrapatas, diríamos, que queremos asumir para nosotros mismos, sino que tenemos ese otro sentido como el pelícano pues que se arranca su propia sangre para que sus polluelos puedan vivir, que arranquemos de nosotros lo mejor para la ayuda de nuestros hermanos más necesitados que así sea. Y juntos renovemos la fe siendo creado en Dios Padre. Todopoderoso, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor sacramentado, que has querido quedarte con nosotros en la Eucaristía y acompaña a nuestro pueblo venezolano que ríe, canta, llora, lucha y escucha la oración ferviente que te presentamos. Digamos juntos, Jesús, hostia santa, escúchanos. Jesús, hostia santa, escúchanos. Te pedimos, Jesús sacramentado, por el Santo Padre, el Papa Francisco, el Cardenal Baltasar Porras, quien nos preside la Eucaristía, todos los obispos de Venezuela, todos los ministros de la Eucaristía, para que cada día vivan lo que hoy celebramos, prediquen lo que comulgamos y adoren a quien se han configurado. Oremos. Jesús, hostia santa, escúchanos. Te pedimos por Venezuela, consagrada al Santísimo Sacramento, hoy más que nunca exaltamos tu nombre entre nosotros, para que nuestros gobernantes y líderes de nuestra sociedad, trabajen por la paz, la justicia y el progreso de todos. Todos, oremos. Jesús, hostia santa, escúchanos. Por los enfermos, por los afectados por esta pandemia, especialmente los que siguen nuestra Eucaristía, por los privados de libertad, muchos de ellos no pueden recibirte sacramentalmente, para que nuestra comunión sea también provecho para todos ellos. Oremos. Jesús, hostia santa, escúchanos. Te pedimos por las comunidades cristianas de toda Venezuela, que no cuentan con la gracia sacramental dominical, para que el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, permitan pronto poder estar asistidas. Oremos. Jesús, hostia santa, escúchanos. Por todos nosotros, los que estamos aquí reunidos y los que están con nosotros desde casa, siguiendo la Eucaristía por radio, televisión y redes sociales, para que mientras compartimos esta Eucaristía, aprendamos también a compartir el pan de lo material y a socorrer a nuestros hermanos sin aprovecharnos de sus necesidades. Jesús, hostia santa, escúchanos. Jesús, hostia, escucha nuestros corazones, concede lo que hoy te pedimos y bendice nuestra República, el Santísimo Sacramento de Venezuela. Tú que vies y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzara a existir, el verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo, para no abandonarnos en el día que nos dejó, su cuerpo hecho pan de vida. Tú sigues repartiéndonos tu pan, ¿y quién coma de este pan? No tendrá más hambre, tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia viva, soy. Esta es nuestra casa. Verbo caro, fatumes, verbo un panes, fatumes. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concede, Señor, a tu iglesia el don de la paz y la unidad, significado en las ofrendas sacramentales que te presentamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. El cual en la última cena con los apóstoles, para perpetuar su pasión salvadora, se entregó a sí mismo como Cordero Inmaculado y Eucaristía perfecta. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan un mismo mundo. Así pues, nos reunimos en torno a la mesa de este sacramento admirable, para que la abundancia de tu gracia nos lleve a poseer la vida celestial. Por eso, Señor, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra, te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria Bendito el que viene en el nombre del Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Santo, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, Beato José Gregorio Hernández, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo, el Cardenal Baltasar Porras, sus obispos auxiliares, y todos los obispos de Venezuela, los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy en este día del Corpus Christi, al prepararnos a la comunión con la oración que Jesús nos enseñó, que cuando pidamos ese pan de cada día, sea el pan material y también el pan espiritual que nos haga ser mejores ciudadanos y mejores creyentes. Por eso decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un signo de comunión fraterna. La paz. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Ya no eres tan divino. Ahora que eres cuerpo y sangre, vives de mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va ilondando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada No tengo todo Te tengo a ti Dueño y rey del universo Como puedes ser posible que busques mi amor Amor eterno, amor divino Amén Que nos dé un corazón tan dócil a su palabra Que encontremos su gozo en los dones eternos Amén Así siguiendo el camino del bien Avancemos por la senda de los mandatos divinos Y lleguemos a ser coherederos del reino de los santos Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre Amén Que esta fiesta del Corpus Christi Pues nos anime y nos haga participar En la medida de lo posible En las muchas y bellas tradiciones Que tiene nuestro pueblo en torno a la Eucaristía Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Enamorado de Jesús Enamorado Enamorado de Jesús Enamorado de Jesús